con la vicepresidenta comunal de Callastá, Verónica Devia. ¿Cómo andás, Vero? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien acá. Ya sintiendo el calorcito que están anunciando. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ustedes tienen la naturaleza, Vero. Tienen la costanera, no se quejen del calor. No, no, no nos quejamos y la verdad que es una bendición. Tenemos el río, la sombra en tu casa, digamos, comparado así con la ciudad. La verdad que es una bendición pasar estas temperaturas acá en la costa. Sí, esa plaza maravillosa. Le contaba recién a Pato, a Scuby, que estuve en Callastá el fin de semana pasado. Y no sé si el fin de semana, yo ya estoy perdida con esto de las vacaciones. Estuve ahí festejando el cumple de mi hermana. Y un lugar maravilloso, ahí un patio cervecero. Qué lindo cuando la gente invierte, crece. Sí, así es. Y bueno, ahí hermosísimo la pasamos, esa plaza. La verdad que Callastá, hermosísima, Vero, eso te quería decir. Y pensar en Callastá, ¿no?, con un club para el que viene, que en su momento hace años venía solo a pescar, y de a poquito le pudimos dar la vuelta que se quede en el pueblo, que compre en el pueblo, que disfrute, que venga la familia. Que antes venían solamente los hombres, y después vino todo el grupo familiar. Y después integrar ese grupo familiar a las actividades de la localidad. Y es un trabajito que nos costó años, pero se pudo hacer. Y ahora vos ves que la gente viene y disfruta de Callastá, pleno de todo. Tal cual, ustedes tienen un fuerte que es el turismo. Y yo, bueno, como emprendedora, que estamos trabajando en distintas localidades, siempre estamos poniendo el ojo ahí, ¿no? Y ese fin de semana, como bien vos dijiste recién, no solamente es para el pescador, sino que van las mujeres, las familias. Y vos decís, bueno, pero los fines de semana también las mujeres quieren salir, aprovechan a relajarse. Y también el relajarse es decir, bueno, me voy a hacer las uñas, me voy a peinar. Yo ahí le pregunté a mi hermana, ¿dónde me pudo ir a peinar? Y me derivó una chica, y bueno, ya ahí charlábamos. Le digo, ¿por qué no te pones un cartelito acá, afuera, que el turista lo vea? Porque las mujeres también los fines de semana pueden consumir. Nos hacemos masaje, las uñas, y te armás un Instagram. Entonces ya empezó, ay, la verdad que no lo pensé. Claro, le digo, porque uno busca la peluquería. Para ustedes es fácil, les digo, andate acá a la esquina. Pero para el turista, vemos un cartel que diga peluquería, y ahí, ¿se entiende? Es pensarnos, ¿no? Pues así, pensarnos turísticamente y ofrecer todo lo que la gente viene a buscar. Y como bien decía, el hecho de venir mujeres, las mujeres ahora nos gustan tener las uñas lindas del pelo. Más allá de estar desde vacaciones, les voy a decir, estuve en el río, en la plaza todo el día, ahora quiero, bueno, ¿dónde me puedo ir a hacer un brushing? La verdad, sí, tenés toda la razón. Y bueno, ese es el pensamiento de los pueblos y esa manera de cambiar que vamos teniendo de a poquito. Para eso estamos nosotros, pero ahí que estamos con Pato dándoles ideas. Nos falta un poquito, pero bueno, es todo un proceso y al cual vamos bien ahí encaminados. La verdad es que la gente elige que allá está, que nosotros estamos muy contentos. Está lleno, completo este fin de semana. Vengo a hacer compras, cola en todos los negocios. ¡Qué lindo! Está bueno, está bueno para todo. Aquel que invierte, como vos decís, que por ahí en algunos años anteriores no la pasó bien, y ahora de a poquito se va normalizando la situación. ¡Qué lindo! Y que los jóvenes tengan ya una proyección a realizar actividades, que puedan sentirse libres. El tema de la pandemia nos dejó bastante ahí tecleando. Y que ya se vibre esa cotidianeidad normal es hermosísimo. Es como decir, bueno, ya empiezan a invertirse, empiezan a abrir los lugares antes, porque cambió mucho, Vero, el tema de la diversión, los horarios. Cambió un montón en esto de, sí, sí, ni hablar. O sea, cambió un montón, veníamos con un ritmo, nos toca la pandemia, es un gran retroceso ahí. Pero también, ojo, que es una nueva manera de entender la diversión. En los chicos, sobre todo, que entendieron por ahí que solamente el juntarse, tener algo para tomar, por ahí que cada uno lleve algo, también es diversión y no irse a un lugar en particular. O sea, eso también cambió la forma de presentar la diversión nocturna en la noche, digamos, el tema de los boliches. Los chicos por ahí los tenemos más libres, quizás en un espacio público, cada uno con su conservadora. Y bueno, es otra mirada también a lo que fue cambiando. Y bueno, también hay que darle también oportunidades. Nosotros en Año Nuevo tuvimos un DJ sobre la costanera. Estuvo muy, muy lindo, la verdad que ver el Año Nuevo amanecer ahí con el río y eso estuvo lindo. Lindo. Nosotros tuvimos un montón de chicos, todos los chicos de Tallastá, toda la gente turista que estaba, vino a compartir acá el Año Nuevo y sin un incidente. Te quiero decir, venís, te traés tu sillón o te parás lo que quieras y pasar la noche compartiendo con distintas generaciones y está todo bien. La verdad que está bueno y fuimos pensando todo lo que resta de estas vacaciones de verano en Tallastá para que los fines de semana haya algo y que la gente pueda venir y disfrutarlo. Desde el hecho de un espectáculo de circo que va a haber el fin de semana que viene, para el próximo una salida de kayak desde acá, desde la costanera, quizás con una parada en las ruinas. Ahí estamos viendo si hacemos un circuito alrededor acá de la zona de islas o vamos a las ruinas y así sucesivamente para que, con eso que vos decís, el que venga disfrute y el de acá disfrute también que también nos gusta a nosotros. Claro, que es alternativa en el río, en las islas y también en el pueblo, ¿no? Que haya actividades variadas. Exacto, así es. Pero, ¿hay alguna fiesta próxima para poder informar? Sí, estamos el 19 de febrero, tenemos carnavales en Tallastá. Así que ahí ya siempre son muy lindos los carnavales en Tallastá, siempre llenos de gente. Decidimos hacer solamente un día, que es el feriado del cine largo de Tallastá, de Tallastá, de carnavales. El feriado de carnavales va a ser el día 19 de febrero. Creo que es domingo, no me acuerdo bien, no tengo un almanaque acá. Así que aprovechamos esa fiesta, ya estamos convocando comparsas y armando todo este espectáculo. Que es una fiesta muy tradicional, carnavales también acá en Tallastá, de años, de años, años y años. Qué lindo, la verdad que sí. Pero acá también tenemos la inquietud de cuándo vamos a hacer ferias en la plaza. Estaría bueno también, es lo que hablábamos, yo esa noche vi ahí y dije, qué lindo feriar un fin de semana a la nochecita, tarde, todo alrededor de la plaza con las mujeres emprendedoras de Santa Rosa, acá ya está. Que se haga una noche de mujeres emprendedoras. Los lugares y los espacios están disponibles siempre. Sí, me lo has dicho, me lo has ofrecido incluso. Así que cuando se dé, o sea, elegimos la fecha, se lo había dicho en una nota, elegimos la fecha y lo armamos. Por ahí tenemos tres, cuatro finales de semana de enero, tenemos todo febrero, lo organizamos con tiempo y que sea algo lindo, que sea, digamos, la actividad de este día. Hoy qué hacemos, vamos y tenemos la feria en la costanera, en la plaza, podemos elegir el espacio. No, no hay problema. Es algo pendiente, chicas, acá me preguntan, pero es algo pendiente nuestro, porque no hemos tenido los tiempos con Pato de poder visitar Callastá. Es algo pendiente porque muchas chicas de Callastá nos acompañan en los viajes y me dicen, Mari, ¿Callastá para cuándo? Bueno, Verónica siempre me ha dicho, Marisa, tenés disposición cuando incluso hice el programa, me prepararon todo para que lo hagamos. Así que lo vamos a organizar, Vero, vamos a hacer una feria. Me gustó la plaza porque yo vi el bar ahí a la tardecita. O sea, dije, qué linda esa plaza a la tardecita, anoche, que ya el calor no pega. Y por ahí la gente no se quiere acostar temprano. Y entonces, me parece, después lo vamos a ir viendo. Es una actividad más y se la brindamos ahí en la plaza que está en el centro. Es hermoso. Podés ir caminando, cruzarte a tomarte algo, a los bares de alrededor. Así que, sí, por supuesto, cuando quieran, ahí nos ponemos, nos juntamos y lo organizamos. Sí, me pareció muy buena esa idea, como bien lo describiste. Mientras tomás algo, vamos, caminamos, volvemos. Esa es una buena propuesta, así que, y que puedan feriar, que puedan vender por ahí un sábado a la noche, o que al otro día ya se lleven las tortas para el mediodía, que se lleven la comida. Fíjate que cuando vas a un lugar de vacaciones, usás la noche para salir. Allá en todos los lugares de turismo, eso, Verónica, muy bien lo que planteaste. Donde vos vas, la gente, las mujeres con los hijos quieren ir a una feria y quieren salir a la noche. Entonces, yo creo que los bares más la feria, ahí alrededor de la plaza, va a ser un atractivo que incluso lo pueden implementar para los fines de semana, ¿no? Claro. Eso sería un atractivo y una venta importante. Pero bueno, lo vamos a ir charlando, ya tenemos todo proyectado con Pato, ya hemos hablado con vos por privado, así que vamos a estar, chicas, próximamente dándoles las fechas, no sé si en enero o en febrero, ¿eh? Pero bueno, por adelante lo armamos bien. Perfecto, perfecto. Genial. Bueno, pero antes de todo, desearte que comiences un 2023 con mucha suerte, con mucha salud. Bueno. Y agradecerte porque en el 2022 nos apoyaron muchísimo con el presidente comunal. Esto es posible, este programa es posible gracias al apoyo de las distintas comunas. Hemos podido sacar mujeres emprendedoras al aire gracias al aporte de ustedes. Y así que bueno, agradecerte públicamente el aporte desinteresado y el acompañamiento que nos has hecho con Mujeres Emprendedoras. Bueno, muchísimas gracias, chicas. La verdad que es un placer. Y también reconocer el trabajo que han hecho, que han hecho a nivel departamental, acá en las localidades, ¿no?, donde compartimos reuniones y el apoyo a todas estas mujeres que día a día les cuesta, ¿no?, emprender y bueno, ahí otra mirada para aprender, para copiar, para... Tal cual. Para hacernos bien, digamos, así que felicitaciones por este trabajo y como vos decís, un buen año para todos, que el 2023 sea muy bueno y que todas podamos hacernos lo que tengamos ganas y permitirnos, permitirnos ser. Tal cual, tal cual. Gracias, Vero. Muchas gracias y la verdad que me encanta el espacio de que allá estás y que yo voy a estar en alguno de esos bares o paseando por la feria, seguro. Acá te esperamos. Acá te esperamos. Bueno. Listo. Un abrazo mucho, chicas. Gracias, gracias. Adiós. Verónica Devia.